Y ya está aquí Báilenlo, sonido radioso Sergio y el cantinón En su octavo aniversario Ya me lo dijiste tú Este amor no te hace feliz Y nada que yo diga Te podrá hacer cambiar Por eso te vas en mí Tan lejos como una eternidad Y allá donde tú vayas No te veré jamás Pero tu sonrisa Pero tu mirada Ya la llevo dentro de mí Ser aficionada Recuerdo tu cabello Recuerdo una caricia Nunca se irá Nunca se irá Nunca se irá Porque se acabó tu amor Pero el mío seguirá Llenando mi vida de luz En horas de oscuridad Porque se acabó tu ilusión Pero el mío morirá Y en toda mi vida estará Y en toda mi vida estará Por eso te vas en mí Tan lejos como una eternidad Y allá donde tú vayas No te veré jamás Pero tu sonrisa Pero tu mirada Ya la llevo dentro de mí Ser aficionada Recuerdo tu cabello Recuerdo una caricia Nunca se irá Nunca se irá Nunca se irá Porque se acabó tu amor Pero el mío seguirá Llenando mi vida de luz En horas de oscuridad Porque se acabó tu ilusión Pero el mío morirá Y en toda mi vida estará Y en toda mi vida estará Oh, 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 oh